Hola de nuevo a todos, como siempre les saluda su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel y el día de hoy vamos a revisar una de las necesidades más frecuentes que muchas veces tenemos cuando trabajamos con fechas en Excel y es esta de extraer el nombre del mes a través o a partir más bien de una fecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? El día de hoy les voy a regalar tres tips, tres en donde nosotros vamos a obtener lo siguiente. Primero lo vamos a hacer a través del formato de fecha que es lo más básico y lo más sencillo que tendríamos que hacer. La segunda forma en como lo vamos a hacer es a través de una función y la tercera va a ser a través de Power Query. No se espanten pues suena a Power Query pero la forma más sencilla de hacerlo de los tres casos va a ser con Power Query. Solo habrá que conocer la ruta, habrá que conocer la herramienta y lo vamos a hacer así en un segundo. Pues bien, sin más rollo que contarles y mejor veamos cada uno de los ejemplos. Muy bien, pues ya estamos en el primer ejemplo de nuestro proyecto que no requiere de muchos datos. En realidad solo tenemos una tabla en donde en la primera columna tenemos la fecha que es el dato que nos interesa. Posteriormente vamos a tener el artículo y la descripción y al final la cantidad. Pues bien, lo que vamos a hacer primero en el tip número uno es a partir del formato de fecha obtener el nombre del mes. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Voy a copiar estos datos. Si en el caso de que quieras conservar la fecha copias la información a otra nueva columna y aquí le vamos a pulsar control más uno y va a aparecer el formato de fecha o puedes hacerle clic derecho y en la opción de formato de celdas. Cualquiera de las dos que tú deseas utilizar está bien. Y aquí en la parte donde dice personalizada observa que tenemos varios tipos de formato que nosotros podemos establecer. Como en este caso nosotros tenemos que re obtener el nombre del mes, nosotros vamos a tener la M para obtener el nombre del mes. En la parte de arriba te va a dar una muestra de cómo es que van quedando los datos a través de este nombre del mes. Entonces observa que en la parte que dice este tipo yo voy a eliminar todo. Si yo lo elimino me va a mostrar en la vista previa pues el número de serie que corresponde a esta fecha que es el 15 de marzo de 2018. Observa qué pasa si yo coloco una M. Vamos a colocarla en minúscula. Ahora me dice que estamos en el mes 3, es decir estamos en el 15 de marzo de 2018. Esta fecha es correcta. Observa qué pasa si yo anoto una M más. Me va a dar los conceptos como 0 1, 0 2, 0 3 dependiendo el mes en el que nos encontremos precedido de un 0 para todos aquellos meses que corresponda antes del 10, es decir que solamente tienen un dígito. Observen qué sucede si agrego una M más. Me va a dar ahora el nombre del mes pero de manera abreviada, es decir n, feb, mar, a, b, r, may y así cada uno en tres letras cada uno de los meses. Pero observen qué sucede si yo agrego una M más. Vamos a tener ya entonces el mes de marzo. Si yo doy entonces esas cuatro M, le damos aceptar y ya obtuvimos el nombre del mes correspondiente a este proyecto. Muy bien, este es el primer tip. Vayamos a ver la segunda forma en cómo nosotros podemos obtener estos datos. Vamos a eliminar esto nuevamente y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir dentro de la celda igual y vamos a utilizar la función texto que esta es maravillosa porque podemos obtener prácticamente de cualquier dato, cualquier concepto que a nosotros nos sea útil como el nombre del mes, el nombre del día de la semana, el puro año, el puro día de la fecha, etcétera. Todo lo podemos obtener a través de esta función. ¿Qué argumentos nos pide esta función? Nos está pidiendo el valor y el formato. A partir de qué concepto vamos a transformar los datos a partir de esta fecha y le vamos a agregar una coma y en el formato como ustedes ya lo vieron aplica prácticamente lo mismo pero ahora solamente lo vamos a hacer a través de una función. Entonces le vamos a agregar cuatro m's, todo esto entre comillas porque así debe de funcionar los textos dentro de las funciones, cerramos y le damos enter y ahora como segundo tip ya nada más vamos a correr la información y listo, ya obtuvimos todos los nombres de los meses a partir de la fecha que obtuvimos que tenemos en la columna A. Ahora vamos a la parte que les decía que era mucho más sencilla, aunque ustedes escuchen de pronto Power Query y tengan ese miedo de qué se trata esa herramienta. No se trata de una herramienta difícil sino de una herramienta que nos va a facilitar mucho el trabajo que nosotros tenemos. Vamos a ir entonces a la ficha datos y dentro de la ficha datos vamos a obtener Power Query en este grupo de datos que dice obtener y transformar datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar la información a partir de una tabla o rango de Excel. Yo voy a seleccionar estos datos, previo a hacerlo y le vamos a decir desde una tabla o rango, me va a decir a partir de dónde quiero transformar estos datos en tabla y como ya los había seleccionado pues me da esos datos que yo ya tenía seleccionados, me pregunta que si la tabla tiene encabezados, le voy a decir que sí y entonces me va a cargar esos datos que yo ya seleccioné a la interfaz de Power Query. Si tú no conocías Power Query, esta es la forma en como nosotros vamos a tener Power Query dentro de Excel. Si no conoces Power Query te comento que esta herramienta nos va a permitir modificar la información y modelarla tal y como lo haríamos con algunas funciones y herramientas de Excel, como crear tablas dinámicas, como quitar los espacios, como transformar los datos, etcétera. Ya lo iremos viendo y si no pues bueno busca dentro de este canal la lista de reproducción que tengo en el canal que es un curso de Power Query en 14 capítulos donde te explico todo el detalle de cómo aprender esta herramienta. Vamos entonces, primero vamos a darle formato de fecha corta a esta parte porque observen la fecha yo la cargué en Excel con nada más el día, el mes y el año y aquí hasta me muestra la hora. Como ese concepto no existe en mi fecha, yo voy a tener estos íconos en la parte de arriba en donde yo voy a poder cambiar el formato. Observa si hago clic aquí en este calendario y que también tiene un reloj porque me está diciendo que tenemos fecha y hora. Hacemos clic y tenemos todos los distintos tipos de conceptos que ahí podemos elegir. En este caso yo le voy a decir que sólo quiero la fecha, no quiero la hora, me dice que si quiero añadir un paso nuevo. Para ti que aún no conoces esta parte de Power Query, te debo contar que en Power Query no existe el comando control Z, es decir cualquier cambio que yo haga no va a poder aplicar el comando de deshacer con control Z, sino que se van a agregar todos los cambios aquí. Y en el caso de que algún cambio no me parezca, observen, voy a quitar este cambio que yo hice, le doy aquí en esta X y entonces la información regresa a como estaba, pero no tuve que pulsar control Z, eso no existe en Power Query. Entonces vamos a regresar el paso, le doy en fecha y le decimos aquí sólo fecha. Le digo añadir un paso nuevo y entonces añade el paso y ya tengo el concepto de aquí. Les decía que la forma en cómo nosotros podemos obtener el nombre del mes en Power Query es mucho más sencilla, se debe a que únicamente si yo quiero conservar esta columna con fecha, que es lo que en este caso voy a hacer, pues podría transformarla acá. Sin embargo voy a agregar una nueva columna y observen muchas de las herramientas que podemos tener en Power Query. Voy a hacer clic derecho y aquí hay una herramienta, una opción que dice duplicar columna. Entonces al yo darle duplicar columna me la va a agregar al final y me va a dar el formato de la fecha. Aquí le vamos a decir nombre del mes, a partir de esta nosotros vamos a obtener el nombre del mes, le damos a aceptar, el formato lo dejamos así y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer clic derecho y aquí va a haber muchas herramientas que si ustedes entran al curso de Power Query, por si no las conocen, va a haber muchas herramientas que nos va a permitir modificar la información, darle mejor presentación o presentarla para que nosotros podamos hacer mucho mejor un análisis de datos. Vamos a ir específicamente a esta opción que dice transformar. En transformar vamos a tener estos datos, yo voy a poder transformar, miren las opciones, a año, a inicio de año, al final del año o tal vez requiero el trimestre, puedo elegir el trimestre, el inicio o el final y en este caso vamos a tener los datos mes, inicio del mes, fin de mes, día del mes y aquí tenemos la opción que nosotros queremos, nombre del mes. Observa que en Excel muchas veces en el formato no tenemos este dato de la semana y este puede que nos resulte muy útil. También lo vamos a hacer el día de la fecha correspondiente, también lo vamos a poder tener, el día de la semana, el día del año, el comienzo del día, nombre del día, etcétera. Y por último pues una transformación a texto, es decir, si queremos aplicar a esa fecha que se modifiquen los espacios, si queremos saber cuál es la longitud de ese concepto, etcétera. Estas son como funciones que nosotros regularmente tenemos en Excel, pero que también podemos hacer. Lo importante entonces aquí era obtener el nombre del mes, vamos a ir aquí a donde dice mes y al final nosotros lo único que tenemos que hacer es decirle, transformame esta información al nombre del mes. Le damos aceptar y listo, ya tenemos el nombre del mes en esta columna, si la información es correcta, pues lo único que tenemos que realizar es cerrar y cargar. Se va a agregar una hoja, una nueva tabla en donde aquí le vamos a llamar consulta, se va a abrir un panel de consultas y conexiones, vamos a generar una nueva tabla en donde además de tener la fecha en el formato regular, voy a poder extraer fácilmente estos datos con el nombre del mes. Imaginemos lo siguiente, ya aprovechando que estamos en Power Query y que está fuera de este ejemplo, imaginemos que nosotros vamos a agregar estos datos. Esa es la parte de Power Query que automatiza toda nuestra actividad con los datos. Yo voy a agregar estos datos y voy a duplicar esto, nada más imaginemos que son cosas distintas para que ustedes vean cómo es que funciona Power Query. Yo ya agregué más datos y si yo agregara más datos no tendría que estar transformando la información en cada momento, sino que más bien voy a ir a la consulta y voy a hacer doble clic aquí en esta consulta y va a abrir nuevamente Power Query. Si yo actualizo esta información, todos los pasos que yo haya realizado, que en este caso han sido pocos pasos, han sido cerca de 3, 4 pasos, sin embargo imaginen que a toda esta información ustedes le dieron un modelado con 30, 40 pasos y que al agregar información esos pasos se ejecuten de manera automática en cuestión de unos segundos. Pues es así como nosotros vamos a poder trabajar con Power Query. Si nosotros le damos actualizar, pues los datos de hecho ya se actualizaron. Observen que teníamos en la primer consulta unos cuantos datos y ahora le voy a dar cerrar y cargar y listo. Vamos a tener la información previo a que nosotros hagamos clic derecho en la consulta y le demos actualizar. Como ya se agregaron más datos en la tabla principal, pues al actualizar vamos a obtener rápidamente los nuevos datos sin hacer absolutamente nada. Vamos a hacer otra prueba duplicando todos los datos que tenemos aquí. Ahora en lugar de 21 tenemos 41 registros y si vamos a la consulta, pues vamos a tener datos nuevamente, sólo con clic derecho, actualizar y entonces actualizan todos los datos. La tabla de acá no tiene el nombre del mes, pero todo ese proceso nosotros lo hicimos en Power Query y entonces ya en esta consulta ya tenemos los cambios. Imagínense todos aquellos cambios que nosotros hagamos, pues los vamos a tener en cuestión de minutos dentro de Power Query. Pues bien, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Es una forma en como nosotros podemos obtener el nombre del mes a través de las distintas herramientas, primeramente el formato de celda, segundo la función texto y tercero la herramienta Power Query que es la que en mi caso recomiendo ampliamente. Pues bien, espero que este video les haya gustado. Si fue así, como siempre se los pido, dejen un comentario, denle me gusta. Si es la primera vez que están en este lugar, suscríbanse a este canal en el botoncito de aquí abajo, esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.